En este momento estamos recibiendo los salones de la nueva construcción. Este salón que estamos viendo es el 104. Estamos recibiendo los pupitres, la mesa del maestro, recibiendo el tablero y todos los enseres que hay. Queda constancia del estado de cada uno de los pupitres. De los pupitres, las paredes, lámparas, dos gavetas que hay para guardar todos los implementos que se necesiten para clases. Este es el salón 104 para el grado 801. Responsable del salón 104 es Adriana Aguillón. Para el salón 103 toca el salón 103 para el grado 91. El responsable es el profesor Osvaldo. Y estamos viendo el estado de cada una de las mesas y las sillas que nos acaban de entregar. Hay observaciones y en caso de que haya algún inconveniente. Vemos la mesa del profesor, el tablero en perfectas condiciones. ¿Puedo hablar? Como podemos ver, la mayoría de las mesas están rayadas ya. Por ejemplo. Si nos detallamos, todas están de la misma manera, rayadas. Hay rayones, se presentan rayones. ¿Y en la mayoría de las mesas? En la mayoría de las mesas se hace la observación para aclarar que... ¿Listo? Para aparecer en las líneas de transportador. Listo. Vamos a pasar al siguiente salón. Recibimos el salón 102, que el responsable será para fin de semana. Sí, pero es el salón 102. El responsable es el profe Héctor Gutiérrez. Se va a asignar para la jornada de fin de semana el curso 9-2. Se observa, se hace una observación que hay puestos numerados de igual forma. Observamos aquí el puesto número 5 y si detallamos, en la parte de atrás también hay otro puesto con el número 5. Las mesas vienen también rayadas, como observamos acá en estos espacios. Vamos a mirar. Queda constatado de que las mesas se reciben rayadas para hacer salvedad de que los estudiantes de fin de semana no están o no hicieron este tipo de daños a las mesas de los pupitos de los estudiantes. Estamos viendo la gaveta, todo en perfectas condiciones, pero cabe hacer la observación de los rayones de las mesas. El tablero, en perfectas condiciones también. Vamos a mirar ahora el salón 101. Continuamos con el salón 101, que va a quedar asignado para el curso 10-01 de la jornada fin de semana de jóvenes y adultos. Tiene tres gavetas en las cuales se pueden guardar todos los elementos. Hay una silla, una mesa auxiliar de las que tenía el mobiliario de la construcción anterior. Estamos observando los salones, el salón, las paredes completamente limpias. El tablero en perfectas condiciones. Nuevamente se hace la observación de que algunas mesas están rayadas. Como lo observamos acá, la profesora Yasmín Vargas va a ser la responsable de este salón. Entonces vamos a ir al segundo piso, terminamos con los cuatro salones del primer piso para la entrega del mobiliario y de los salones de la nueva construcción del Colegio Sierra Morena. Bueno, estamos en el salón 204, ya subimos el nivel al segundo piso. Vamos a revisar en este momento la recepción del salón 204 para el curso 10-02. 10-02 a cargo del profesor Henry Guerrero de la jornada de fin de semana. El profesor está diligenciando el formato de inventario. Para constatar las condiciones en las cuales se recibe este salón. Cabe hacer la observación de algunas mesas que se observan rayadas y manchadas para ser recibidas y entregadas a los estudiantes. Cabe hacer salvedad de que los de fin de semana no han hecho este tipo de daños al mobiliario nuevo de la nueva construcción de la jornada del Colegio Sierra Morena. Observamos dentro del mobiliario también que hay una gaveta, un estante para guardar todas las cosas. Una caneca, cerrada completamente, todas las luces, completamente funcionando. Se encuentran nueve lámparas con 18 bombillas de luz halógena. Nos encontramos en el salón 203 para el curso 10-03, responsable el profesor Oscar Barrios, que nos va a acompañar en este nuevo proceso. Cabe resaltar también en este salón las manchas y rayones en algunas de las mesas del mobiliario nuevo de este colegio, salón 203 para el curso 03, tablero en perfectas condiciones, nueve lámparas también con 18 bombillos de luz halógena, todas funcionando correctamente. Las paredes en completo orden y limpias. Un switch de encendido, dos tomacorrientes y el piso también en perfectas condiciones. Estamos en el salón 202, salón 202 va a ser para el curso 11-1 de la jornada fin de semana, vemos el tablero en perfectas condiciones, vemos el mobiliario, la gaveta para guardar todos los encendidos, nueve lámparas también con 18 bombillos de luz halógena y cabe hacer la observación de algunas mesas rayadas. La mayoría de las mesas presentan estos daños. La responsable va a ser Carolina Heredia, profesora de inglés de la jornada de fin de semana en el colegio Sierra Morena. Los puestos, mesas y sillas están marcadas en uno de sus bordes, cada una por parejas. Voy a observar el número 39, de igual forma la silla número 39. Observamos aquí la número 44 con su silla. Observamos el número que esté marcado, hay que hacer la observación. La número 40 y su silla también hace falta marcar. Observamos el último de los salones entregados por ahora para la jornada de fin de semana, el salón 201. Va a ser para el curso 11-02 de la jornada de fin de semana, la responsable, la profe Claudia López. Estamos observando también dentro del mobiliario las sillas y mesas, las cuales también vamos a observar algunas observaciones como raspaduras en los bordes, como lo muestra esta mesa. De igual forma, cada una de las mesas se observan, no están marcadas con la numeración. No están marcadas con numeración. Paredes en perfecto estado, nueve lámparas, dieciocho bombillos de luz halógena en perfecto estado, en perfectas condiciones. Dieciocho vidrios aproximadamente para todos los salones. Son dieciocho vidrios también en perfectas condiciones. Un tomacorriente, dos tomacorrientes, tres tomacorrientes y un switch. Tablero en perfectas condiciones. Paredes sin rayar.